androides real vuelven las ofertas en el super weekend de ebay esta semana con unas ofertas bastante interesantes en móviles vamos a verlo el ofertón de la semana sin lugar a dudas es el samsung galaxy s8 por 529 euros preciazo para el mejor móvil android del año si te gusta con la pantalla más grande el s8 plus también está a buen precio 620 euros por el modelo duos de doble sim ambos son de importación por lo que tendrás un año de garantía el huawei p10 es otra de las ofertas destacadas tuyo por 439 euros con dos años de garantía si no quieres gastarte mucho puedes optar por el p8 light 2017 un gran móvil por tan solo 159 euros echa un vistazo al resto de ofertas y me cuentas y como siempre más en eal vertical 2 1 1 2 2 Gracias por ver el video.